En la cortada dicen que este negro no le luce nada Es lo que yo escucho cuando estoy pasando Es que alguna vez me voy comentando Mirabai, pa' el negro, mirabai Mirabai, pa' el negro, mirabai Si voy con mis prendas, tan que siempre uso Pura fantasía, fue lo que se puso Es lo que yo escucho cuando estoy cantando Es que alguna vez me voy comentando Mirabai, pa' el negro, mirabai Mirabai, pa' el negro, mirabai Si voy con mi chica, el rubio potente Dicen que este negro si viene y viene Es lo que yo escucho cuando estoy pasando Pura fantasía, fue lo que se puso Mirabai, pa' el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Mirabai, me voy con mi chica, el negro, mirabai Gracias por ver el video.